EN CONTRA DE BEN HARCOR Que un intenso juego entre estos dos titanes, eh. Buen down, eh. Mira. WISE quedándose ya con el primer stock. Anda más agresivo que nadie. Vamos a ver si viene por el sencero. Está tratando de conectarlo nuevamente. Grabea, va. Ya. Empieza en otro combo más. Lo que es WISE en estos momentos. Inmediatamente subiendo el 98%. Está vuelto loco lo que es, Luis. Trata de conectar otro grab más. Y ese grab puede ser confirmado rápidamente por un NAV. Así que hay que tener cuidado. Vaquerazo en la cara. No alcanza a conectar. Y a por el app smash. No alcanza a conectar ese cyber. Y se lo termina quedando al final. Lo que es ese Bowser. ¿Qué es lo que sé finalmente. ¿Bueno pues voy a descubrir o no va a matar? en ningún caso, estaba haciendo 95, estaba con 16, no está resida en un fesquito obviamente Wyze y cualquier cosa que Wyze vaya a conectar ya puede matar está jugando ahí en Benja, sí, no lo voy a eliminar, le ha costado bastante a Wyze y ahí está le da quedando el último stock a Benjarkor a ver el paquera soft runner, se lo termina de ganar por 87% en contra de 0, ya hay posibilidad de comeback real, no conecta, acaso a arrancar por poquito y ya por el fuego lo saca el ap, conecta bastante bien y ufff, de grab directamente, wise con el primer juego y la otra, no conecta bastante bien, y la otra, no conecta bastante bien, pero la otra, no conecta Es complicado, yo creo Luigi y Bowser, y Weissman encima juega super bien. Super bien. Como he hecho el segundo juego, estoy tratando de buscar el grab nuevamente Weiss. Ayer le conviene comerse un poquitito de daño, la verdad. A lo que Bowser, porque si no empieza el tiro con demasiada agresividad y al tiro 69%, nada de cosa. Le logra conectar de nuevo, y a por el dance attack, que igual es difícil sacárselo. Estaría super bien, conectando nuevamente y Abre, no, no alcanza a conectar. Eso si alcanza a conectar por 126%. En el borde de la primera muerte, el primer storm directamente para Weiss. Ganó el torneo pasado Weiss, recordemos eso. Y específicamente por el looser bracket. Ahora si obviamente tiene a frío, y empieza de nuevo el combo en contra de Bowser, y no lo separa con nada. Y el 100-0. Please nerf this guy. Oh, boom, chakalaka. Empieza de nuevo. No, dios mío. Ya veía que salía un boom ahí. Un A-B. Y ahí está. Ay, falló pero por poquito. Buen down smash por parte de Benha, se lo termina quedando. Una entrada más de Weiss, si, y esto podría peligrar, podría ir para él. Logra recibir bien, smash. Me freno al recovery. Se alcanza a recuperar, dios mío, Benha. Le llevó el side De wise al final Ese smash Está tratando de buscar el ave smash Demasiado salto, cuidado Y danzata que no lo va a matar todavía, sí Pero eso sí hace suficiente No alcanzó a conectar El grab no alcanzó a entrar Buen froner Un vaso de largo Y no se ha alcanzado a recuperar Dios mío Está igualado en stock Ay, Dios mío 199% Todavía no está muerto Ahí sí No, todavía no está muerto 213 ¿Te mantiene, mío? Se mantiene vivo en hardcore Atento con esto Se mantiene vivo 37% 48% Ay, lo conecta eso Y el lapis smash Por parte de Wise Que termina conectando Y se queda con el segundo stock Luigi Luigi Quinto 16% Hijo